La Autonomía al Andar La Autonomía es algo que se puede y se debe hacer todos los días, mientras recorremos nuestras provincias, conociendo y solucionando las necesidades de nuestra gente. Por eso decimos que es al andar. El Gobierno Departamental de Santa Cruz ha asumido este desafío, con acciones reales y concretas que favorecen a las poblaciones más necesitadas. Ahí donde usted nos necesita, ahí estamos. Porque entendemos que la autonomía comienza por casa. Y la Casa de la Autonomía está en cada una de las 15 provincias cruceñas. Por eso hemos llegado a ejecutar más de 100 proyectos, transfiriendo recursos a los 56 municipios del departamento y triplicando la asignación de recursos de gestiones anteriores. Recibimos la Prefectura con un presupuesto desequilibrado y con proyectos mal formulados que no permitían ser ejecutados. Este presupuesto heredado y las trabas de la burocracia estatal nos obligaron a realizar una reingeniería financiera y técnica, que nos permitió llegar a un 73% de ejecución de la inversión y a un 94% de los recursos programados al 31 de diciembre de 2006. Al cierre de gestión, se registró la inversión más alta en la historia de la prefectura, con un 30% más de incremento en relación a 2005. Esto significa que la autonomía comenzó a andar con la transferencia real de recursos, llegando con obras a todas las poblaciones. Obras de impacto El gobierno departamental concluirá en los próximos tres años el asfaltado de la carretera a Puerto Suárez, con una inversión de 4.300 millones de bolivianos, haciendo realidad la construcción del corredor bioceánico, que comunicará a Bolivia con los mercados internacionales. La carretera Chané-Aguaíces-Colonia Piraí, se está construyendo con 240 millones de bolivianos para beneficiar a una de las zonas más productivas del país. La doblevía Guarnes-Montero, está en plena ejecución, con la asignación de 30% de fondos de contraparte prefectural. El ramo carretero Mataral-Valle Grande, que fue postergado por más de 40 años, se hará realidad ya que la prefectura aseguró la contraparte de los recursos para concretar la obra que beneficiará a los pobladores y productores de los valles cruceños. Caminos El gobierno departamental entiende que el desarrollo de las zonas rurales comienza con la vinculación caminera, que facilita el transporte de productos agrícolas, pecuarios e industriales hacia los mercados nacionales e internacionales. Bajo esta premisa, la prefectura realizó el mantenimiento, mejoramiento y construcción de 9.466 kilómetros con ripiado y asfaltado en caminos prefecturales y municipales en las zonas Chiquitana, Integrada, Cordillera y Valles. Obras Públicas Sabemos que el desarrollo llega a las provincias cuando llega el agua, energía eléctrica y pavimento. Por eso el gobierno departamental hasta el 2010 ha priorizado estas obras de servicios básicos. A través del PROASUJICA, la prefectura perforó 115 pozos y ahora más de 100.000 personas tienen agua potable en provincia. Electrificación El primer año de gestión concluyó con 34 proyectos de electrificación para brindar luz y mejorar la calidad de vida de más de 187.000 personas que viven en el área rural. La inversión fue de 12 millones de bolivianos. En la presente gestión se han conseguido recursos por valor de 100 millones de bolivianos para continuar con los proyectos de electrificación. Sistemas de electrificación Nuevo régimen económico y financiero En esta nueva visión del modelo autonómico, se estableció que se destine el 50% para las provincias productoras, 40% para las no productoras y 10% para la administración prefectural de las regalías por hidrocarburos, minería y patentes forestales. Con esta profundización del proceso autonómico y de participación popular, se asignaron recursos a las provincias para la ejecución de proyectos de inversión, lo que permitirá el despegue del desarrollo provincial. Desarrollo Sostenible y Recursos Naturales La prefectura propuso acciones concretas para la defensa de la tierra, para lograr que la población tenga un mayor acceso a sus recursos naturales mediante el uso sostenible. Se está ejecutando una política de dotación de tierra para los originarios, campesinos y colonos del departamento, en el marco del respeto al uso mayor del suelo y la biodiversidad. Se firmaron una serie de pactos en defensa de los recursos naturales y su acceso sostenible. San Miguel de Velasco, El Gran Valle Grande, Chiquitanía, Provincias de los Valles, Iquilo, Santa Rosa del Sara, Agrupaciones Sociales del Lugar, Parque Nacional Amboró. En la provincia de Guarayo se rubricó el Pacto de Urubichá, para defender los recursos naturales que posee la provincia. Con la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos y el Gobierno Municipal de Urubichá, se firmó el convenio específico para apoyar la fundación de la comunidad Tecua Orenbae, que significa, la comunidad es nuestra y garantiza el manejo sostenible de las TCO en la provincia, beneficiando a 100 familias indígenas. Gracias a un programa de previsión y control que comprometió a municipios, campesinos, fuerzas armadas y organizaciones civiles del departamento, el Gobierno Departamental redujo el índice de incendios forestales en un 63% respecto al año 2005. Autonomía, Constituyente y Democracia Con la coordinación de numerosas instituciones, se socializó el Referéndum por Autonomía en las 15 provincias del departamento, logrando el 71,1% del apoyo al Sí por la Autonomía en el Referéndum del 2 de Julio. En defensa de la democracia, los dos tercios y los resultados del Referéndum por Autonomía, se apoyó y coordinó con la Junta Democrática de Bolivia, integrada por las prefecturas y comités cívicos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. Seguridad Ciudadana Se reactivó el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, y se equipó a la policía con un sistema de comunicación único en el país, con una inversión de 3.432.328 bolivianos, para obtener una mejor reacción de las unidades desconcentradas de la policía. Este apoyo, además dotó combustible, viáticos y alimentos para los operativos de control. Despacho de Coordinación Social La cara solidaria del gobierno departamental, se ha plasmado en innumerables ocasiones, como en la campaña por la sonrisa de un anciano, que benefició a 1.100 personas, con una inversión de 40.000 bolivianos, en los barrios de mayor índice de pobreza de la ciudad y las provincias. Río Grande La solidaridad llegó a los damnificados de Río Grande mediante la construcción de pozos de agua y caminos vecinales en diferentes comunidades afectadas. Con el trabajo del despacho de Coordinación Social y la solidaridad del pueblo cruceño, se asistió con alimentos, atención médica a los damnificados y el rescate inmediato. 1.370 toneladas de alimentos llegaron a 11.200 familias con el Programa Mundial de Alimentos. Más de 8 millones de bolivianos fueron previstos para los desastres del año pasado y para el refuerzo de los defensivos en los meandros La Manga y Palmita, además de los diques en la zona de Pailón, que protegieron a las comunidades de diferentes municipios ante la crecida más grande de la historia de Río Grande. Consejo Departamental El Consejo Departamental se constituyó en un portavoz de las reivindicaciones provinciales, acompañando el proceso Autonomía al Andar que desarrolla la Prefectura, mediante el trabajo conjunto para la aprobación de proyectos que beneficiaron a todos los habitantes del departamento. A la cabeza del Prefecto Rubén Costas, logramos un acercamiento nunca antes visto a todas las provincias del departamento. Desarrollo Productivo Se construyeron cinco centros de acopio en Zamaipata, Mairana, Los Negros, Comarapa y Valle Grande, con una inversión de aproximadamente 2,3 millones de bolivianos, beneficiando a cerca de 80 mil habitantes de esas comunidades que ahora llegan en mejores condiciones a los mercados. Se ejecutaron 31 proyectos institucionales en las 15 provincias, con un aporte prefectural de 11 millones 529 mil 632 bolivianos, entre los que se destacan los de arroz, soya, sésamo, algodón, maíz, trigo, ganadería, tomate, bosques, agroforestal, servicios ambientales, frutales, manejo de agua, bosques y suelos. Se brindó apoyo a pequeños productores agropecuarios afectados por desastres naturales, como riadas, inundaciones, heladas y sequía, incluyendo semillas de papa, maíz, frejol y arroz, en beneficio de 2.865 familias. Turismo El proyecto Ferias Productivas Culturales y Turísticas del Departamento de Santa Cruz, realizado una vez al mes, permitió que artesanos, productores, pequeños empresarios y otros sectores, muestren su potencial productivo, cultural, turístico y gastronómico. Se está ejecutando el proyecto Centros de Interpretación Turística y Cultural Fase 2, que consiste en equipamiento de la Sala Guarayos, Sala Valles, Sala Chaco, con un monto de inversión de 435.082 bolivianos. El lanzamiento mundial de las misiones chiquitanas, se potenció con el proyecto Desarrollo Turístico en Misiones Chiquitos, que permitió los festivales de música barroca, iberoamericano de cine, Tentayape, el Aipue, y otros con una inversión mayor, a los 350.000 bolivianos. Desarrollo Humano Un plan piloto para atender a las provincias con la provisión de desayuno y almuerzo escolar, para 34 municipios de zonas deprimidas, ha beneficiado a 120.000 personas, y así se da oportunidad a los estudiantes y profesores, de poder tener las mismas oportunidades que en las capitales. Servicio Departamental de Educación, Seduca La institucionalización del director departamental del Seduca, con amplia participación social sectorial, la conformación del Consejo Departamental de Educación, CODEP, y la elaboración de la malla curricular consensuada departamento, marcaron la pauta autonómica que seguiría Santa Cruz en esta área. Servicio Departamental de Salud, Sedes Se organizaron campañas en el área de salud preventiva como la de la rubiola, dengue, y la vacunación canina. 35 millones de bolivianos para el pago de 600 ítems en salud, fueron asignados por el gobierno departamental, a pesar de que esta es responsabilidad del gobierno central. En el área de deporte se efectuó el mantenimiento de escenarios deportivos, implementación de 36 escuelas básicas de deporte en 36 municipios. Proyección Internacional Para impulsar la producción, productividad y la integración de los países de Sudamérica, prefecto Rubén Costas asumió la presidencia de los gobernadores de la zona de integración del Centro Oeste de América del Sur, Sico Sur, comprometiéndose a consolidar el corredor carretero bioceánico, con miras a la interconexión de los puertos del Pacífico con los del Atlántico, para el beneficio de los productores y comercializadores, que traerá mayor inversión y empleos para los bolivianos. En este mismo marco internacional, la Confederación Interamericana por la Libertad y la Autonomía Regional, CONFILAR, decidió designar la presidencia de esta entidad al gobierno departamental de Santa Cruz. En un acto de reconocimiento al esfuerzo, sacrificio y entrega a la causa mayor de nuestros pueblos, las autonomías. Autonomía al andar Esta lucha pacífica, por una justa y equitativa redistribución de los recursos y competencias, ha sido liderada en Santa Cruz por el gobierno departamental, entendiendo que esta redistribución favorecerá, fundamentalmente, a quienes consideramos las grandes protagonistas de esta gestión. Las provincias, porque son las que recibirán de forma directa y descentralizada los beneficios de la autonomía. Estos recursos serán invertidos en un marco de equidad, solidaridad y justicia social. La autonomía al andar dio su paso histórico, cuando el 15 de diciembre de 2006, a los pies del Cristo Redentor, un millón de mujeres y hombres, se concentraron de manera libre y pacífica, para pedir autonomía. El respeto al referéndum autonómico y las leyes, este emblemático cabildo que pasará a la historia como la más grande y multitudinaria manifestación democrática, dictaminó un mandato claro y preciso. Todos los habitantes de esta región, en la que conviven pacíficamente todas las razas de Bolivia, mestizos, cambas, collas y chapacos, exigen un régimen autonómico en el marco de la unidad nacional, donde ha primado la solidaridad y la inclusión, ha despertado un movimiento autonómico que ya supera lo regional, para convertirse en un proyecto nacional, donde de manera coordinada y solidaria, juntos levantamos la misma bandera. La bandera de la unidad de los bolivianos, el respeto por la diversidad y la tolerancia, porque entendemos que este es un gran paso, para que todos los bolivianos seamos reconocidos y protegidos, por la nueva constitución política del Estado. Para generar todo este impacto nacional e internacional, de una lucha justa y pacífica, ha sido imprescindible un gran sacrificio. Miles de huelguistas en todo el país se sumaron a esta lucha. Nuestro prefecto asumió también este desafío, porque entiende que la victoria solo llegará con esfuerzo y entrega. Hemos recorrido 80.000 kilómetros en todo el departamento, pero la recompensa ha sido grande. La autonomía se está gestando desde las provincias, escuchando directamente la voz de nuestra gente, de nuestros pueblos, conociendo paso a paso las necesidades de cada una de nuestras comunidades. Por eso, cuando decimos que el gobierno departamental hace autonomía al andar, no es solo una frase que traduce el espíritu de nuestra lucha, sino se convierte en hechos concretos, que ya han llevado y llevarán el desarrollo y el bienestar a todas las provincias de nuestro departamento. Estos son hechos, no palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.